Vamos a ver lo que hoy, porque hoy hablamos con las dos diputadas bellas de Colón Irazema y Chelita Así que vamos a ver que es lo que nos contaron Porque soy en Colón, está feo Así que vamos a ver lo que dicen la bella Irazema y la bella Chelita Ráidala, cachetón Oye, estamos con la bella diputada de Colón, Chelita Oye, Colón está como el mío así, ¿ves? ¡Brutú! Quiero que Colón surja, de verdad que sí Pero hay que pelear porque Varela, ¿qué pasó? ¿Usted me conoce a mí? Ahora tiene dos años de ser presidente Y nosotros no hemos visto nada Vimos que cuatro cuartos se derrumbaron Doce familias del abuel Pero derrumbaron y que se cayó una tablita, ¿no? No, 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 se vino abajo, mi amor Hay que exigirle que cumpla con Colón Todavía necesitamos que cumpla Está el bambuley que todavía no arranca La gente no tiene agua Aquí se grabó una cuña Donde todo salió Pon la cuña ahí Pide un deseo que tú lo mereces Colón Suena linda mi caribeña flor Tu buena estrella ya lo anunció Ya está con aire de renovación No hay nuevo Colón Esa cuña como imaginación nada más Está en una manera subjetiva Porque la parte objetiva Yo quiero que vayan a ver a Colón Necesitamos despertar al presidente Pero todos juntos Porque una sola golondrina no hace verano Así que ellos tienen que Ey, sea el partido que sea Aquí hay que decir la barrera Ey, existimos Apuren el paso Los maestros están en la calle Nosotros como educadora Venimos aquí a la asamblea Presentamos dos proyectos Uno de ellos era que se le pagara oportunamente a los docentes Y fue vetado Estábamos pidiendo vivienda para los educadores de áreas difíciles de acceso Así recuerdo Oiga y también fue vetado Los maestros merecen tener un mejor salario Porque ellos son los que nos educan a mí A ti A todo el pueblo panameño